En primer lugar, mandar un gran saludo a todos los integrantes del grupo de La Murga de San Garrote y bueno, cuando me enteré de que nuevamente se volvían a juntar para realizar la tocada me llenó de mucha alegría, ¿no? porque hace un montón, un montón de tiempo de que no los tenemos en el escenario de la muela así que esta sería una muy buena oportunidad y bueno, esperar al mes de diciembre, ¿no? las cosas son todo el problema así que sí y así creí que iba a morir